Desde hace algunos meses, el nombre de la banda mexicana Vela Nova ha sido tendencia en redes sociales gracias a la viralización de uno de sus temas en plataformas como Instagram y TikTok. Ante esto, seguidores del desaparecido grupo han iniciado una campaña para que el tío originario de Guadalajara regrese a la escena musical tras varios años de ausencia. Sin embargo, los rumores apuntan a que la vocalista del grupo es la que no está interesada en que esto suceda. Sin embargo, en un hecho insólito, la cantante Denise Guerrero acaparó la atención de las redes es debido a una serie de fotografías y videos que compartió en Instagram con motivo de su cumpleaños. Las fotografías están acompañadas de un mensaje que desató múltiples rumores sobre un posible regreso de la icónica banda de electropop, pues la cantante originaria de los Mochis Sinaloa le pidió a sus fans que se mantuvieran atentos a los próximos anuncios. Un año más para decir que la vida aún vale la pena, la existencia tiene sentido. Nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera. Lo mejor está por venir. Bendiciones, Denise Guerrero. Fueron las palabras que la cantante incluyó en la descripción del post. Alusivo a su cumpleaños número 43, inmediatamente después de que esta publicación saliera a la luz, una gran cantidad de seguidores del grupo Tapatío comenzó a especular sobre un probable retorno a la escena musical, ya que el artista no se había hecho presente en ninguna red social desde hace varios años.